Bueno, buenos días a todos, siguiendo con el módulo de insuficiencia cardíaca, hoy vamos a ver la parte de farmacología 2, en cuanto a tratamiento no farmacológico y farmacológico. Bueno, primero que nada vamos a hacer una pequeña reseña sobre insuficiencia cardíaca para seguir el hilo de la información, es una de las principales causas de internación en pacientes mayores de 65 años, lo que da un costo muy elevado en la internación. La prevalencia de insuficiencia cardíaca crónica sigue en aumento, y esto se debe principalmente a que hay a la vez un aumento de la incidencia que está asociada al aumento de la edad y a la disponibilidad de nuevos tratamientos que permiten que los pacientes vivan más años, lo que la convierte en un problema de salud global. La mayoría de los pacientes, alrededor de la mitad, que ingresan con diagnóstico de insuficiencia cardíaca aguda, tienen la función cardíaca conservada. Hay diferencias muy significativas en cuanto a la epidemiología de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca conservada y los que tienen insuficiencia cardíaca con fracción reducida. Múltiples trastornos, concomitantes, existen en estos dos tipos de patología que en realidad son una misma, y lo que hacen es a la vez complicar el diagnóstico y el tratamiento y aumentan la mortalidad del paciente. Como les dije, muchos mecanismos patológicos se encuentran superpuestos en la misma, lo que la hace un síndrome clínico heterogéneo y complejo incluso para el tratamiento, que es lo que nos atañe el día de hoy. Es importante que entendamos a la insuficiencia cardíaca, entenderla ella como el resultado de una interacción entre un sustrato subyacente, este sustrato subyacente significa la estructura y la función cardíaca que presenta el paciente, que pueden ser de diferentes variables. Puede ser un paciente con una función cardíaca conservada, sin antecedentes de haber tenido insuficiencia cardíaca, y que se presenta de manera brusca con una alteración de la función, esto ya puede ser por una causa, un infarto agudo de miocardio, una miocarditis, o bien puede ser, este sustrato, un paciente que no tenga antecedentes de insuficiencia cardíaca, pero que se encuentre en estadio B, de clasificación, con una disfunción ventricular asintomática, y presente una insuficiencia cardíaca de nuevo, o bien ser un paciente con una insuficiencia cardíaca crónica que se puede descompensar. Entonces, la interacción entre un sustrato y mecanismos iniciadores y desencadenantes de la insuficiencia cardíaca, que pueden ser variables y que interaccionan entre sí, incluso de causa cardíaca y extracardíaca, van a permitir que ocurran factores también amplificadores que hacen que se perpetúe y que continúe todo el sistema inflamatorio y neurohormonal que ya vimos, que hace que perpetúe la lesión miocárdica, que se mantenga continua con disfunción progresiva de la función cardíaca, y asociado a esto, una alteración de órganos principales, que se nos llaman también órganos terminales, como son el mismo corazón, los riñones, o bien también la parte de la vasculatura. Entonces, estos tres mecanismos confluyen y generan un conjunto de signos y síntomas que va a ser lo que encontramos en el consultorio o en la guardia médica cuando revisamos al paciente. Bueno, entonces todos los pacientes con diagnóstico de insuficiencia cardíaca, es importante que cuando tengamos enfrente a un paciente con un posible diagnóstico de esto, encontremos en qué estadio se encuentra el paciente y veamos cuáles son los grados y síntomas que presenta, que son los grados de la New Heart, para en base a esto tratar de iniciar un buen tratamiento y que sea el más favorable para el paciente. Entonces vamos a completar todos estos signos y síntomas que nos van a llevar a encontrar en qué lugar se encuentra nuestro paciente. El tratamiento, el arsenal que tenemos es muy abundante, ya estuvimos hablando en la clase anterior, principalmente estuvo dedicada al tratamiento que va sobre la base neurohormonal de la insuficiencia cardíaca ya desde el año 90, con todos los estudios que se implementaron para comprobar los beneficios de estos medicamentos en cuanto a la reducción de la mortalidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca, tanto los IECA, metabloqueantes, ARA2, antagonistas de la endosterona y los que ya no son tan nuevos, antagonistas de los receptores de la neprilicina y antagonistas de los receptores de la angiotensina, que es un tratamiento combinado que tan esperanzador está siendo para los pacientes al momento, en la actualidad. Entonces todo este arsenal de tratamientos los tenemos disponibles para el tratamiento de nuestros pacientes. En realidad lo que nos preguntamos a veces en consultorio, en seguimiento de un paciente con insuficiencia cardíaca crónica, es cómo implementamos el tratamiento, cuándo es todo, necesita más, y esto es lo que nos hace muchas veces tener angustias, pensar, enojarnos, uy, esto no funcionó, lo otro funcionó mejor, y ahí sobre la base de esto es que tenemos que entender que el tratamiento está destinado principalmente en la etapa aguda y en la etapa crónica, que va a ser muy diferente, hoy nos vamos a dedicar principalmente al tratamiento en la fase crónica, el tratamiento en la fase crónica se va a dividir en dos grupos, que va a ser el tratamiento sintomático y el tratamiento pronóstico. Como les dije, en la clase anterior estuvimos viendo principalmente el tratamiento pronóstico con todos los que son antagonistas de toda la cascada neurohormonal, y hoy vamos a dedicarnos más al tratamiento sintomático del paciente con insuficiencia cardíaca crónica. Bueno, es ahí donde cuando podemos ver que nuestro paciente empieza a disminuir sus síntomas y mejora la calidad de vida, es cuando también nos sentimos mejor en el seguimiento de los mismos. Bueno, vamos a ver el resto del arsenal de este tratamiento que son los diuréticos, la digoxina, la aspirina, los anticoagulantes, las estatinas, vasodilatadores y antiarrítmicos. Vamos a empezar por los diuréticos. Los diuréticos son las drogas que más utilizamos en insuficiencia cardíaca, empezando por la etapa aguda y también en los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica. Generan principalmente un gran alivio en la congestión, por eso son uno de los principales tratamientos a nivel sintomático del paciente y combaten la retención hidrosalina, lo que va a mejorar la capacidad funcional del paciente. La realidad es que no hay ningún estudio que nos demuestre los beneficios sobre la mortalidad en cuanto a los diuréticos, pero bueno, sobre la base de la reducción de la sintomatología del paciente es que vemos de forma secundaria que podría disminuir la mortalidad, aunque ninguno de los estudios, como le digo, le dio estadísticamente significativo para demostrar esto. Entre los diuréticos de uso habitual que digamos más se presentan en la actividad cotidiana son los diuréticos de ASA, que son los diuréticos más potentes como la furosemida, que tienen un menor riesgo nefrotóxico y ahora vamos a hablar un poquito más de la furosemida. También tenemos a los diuréticos tiacídicos como la hidroclorotiazida, que prácticamente no los utilizamos porque no podemos utilizar en pacientes que tengan un clínense de creatinidad menor a 30 mililitros, incluso pueden empeorar la función renal y es por esto que no son recomendados. También no son recomendados porque piensen que incluso más de la mitad de los pacientes con insuficiencia cardíaca son pacientes añosos que van a tener algún grado de deterioro de la función renal. Es por eso que prácticamente en la práctica clínica habitual los dejamos de lado. Sí, quizás utilizamos un poco más los ahorradores de potasio como la espironolactona y la eplerenona, que no responden, que podemos utilizar en los pacientes que no responden adecuadamente al tratamiento diurético de ASA y también como consecuencia presentan una hipopotasemia, así que podemos utilizar en tratamiento combinado con diuréticos de ASA. Los principales entonces diuréticos que utilizamos son la furosemida, las dosis iniciales son de 20 a 40 miligramos por día y con dosis máximas hasta 240 miligramos. Tener en cuenta que el tratamiento con diuréticos debe ser muy dirigido en cuanto al paciente, al grado de congestión que presente, eso lo vamos a obtener mediante el examen físico, mediante pruebas convencionales como la radiografía de tórax. Entonces, entender que siempre es mejor utilizar la menor dosis posible, que mantenga al paciente lo más cercano a un peso seco, sin que presente alteraciones tanto hemodinámicas como electrolíticas. Entonces, siempre recordar, tratar de iniciar y tener al paciente con la menor dosis posible, incluso se pueden tolerar grados de congestión del paciente como para mantener un medio interno adecuado, como ser edema perimaleolar. Entonces ser un poco permisivos en cuanto a eso para lograr un equilibrio. También, en cuanto al tratamiento con la hidroclorotiazida, tenemos 12,5 o 25 miligramos. También con respecto a la hidroclorotiazida, tener en cuenta que no es que no se pueden utilizar en todos los pacientes con insuficiencia cardíaca. Se pueden utilizar en aquellos que, asociado a la insuficiencia cardíaca, que no sea de algún grado muy avanzado, tenga hipertensión arterial. En estos pacientes está permitido que tengan un clínense de creatirina mayor a 30. Entonces, con esos pacientes sí podemos darnos el permiso de utilizar hidroclorotiazida. Y con respecto a la espironolactona y la heplerenona, siempre tener en cuenta que si van a ir asociados o no a IECA o ARA2, es la dosis que vamos a elegir. En cuanto a la espironolactona, siempre tratar de iniciar a dosis bajas, con el control estricto de laboratorio, principalmente ionograma. Y tener en cuenta que si estamos utilizando IECA o ARA2, tratar de iniciar con dosis más bajas, a diferencia de que si no los estamos utilizando. Y las dosis de plerenona, lo mismo. Si estamos utilizando IECA o ARA2, tratar de que sean con la menor dosis posible. Y la amiloride, que se utiliza con menos frecuencia, pero todavía solemos ver, quizás con cardiólogos que son de una escuela anterior a la nuestra, la siguen utilizando en consultorio, en tratamiento combinado, justamente para aquellos pacientes que no logran tener quizás un buen control del potasio. Y lo suelen asociar a diuréticos de ASA. No hay estudios, como le digo, que sean fidedignos con respecto al uso de diuréticos. Y lo que se vio en un subestudio del estudio SOLE, que estuvimos hablando mucho en cuanto a insuficiencia cardíaca, el estudio SOLE Prevention, no se evidenciaron más que características en que los pacientes que estuvieron utilizando diuréticos se vieron que eran pacientes más añosos, con fracción de eyección menor, con una creatinina mayor, con una clase funcional más avanzada, y tuvieron peor evolución. Quiere decir que en la práctica clínica habitual, quizás los pacientes que tengan diuréticos en su tratamiento sean pacientes que ya tengan una insuficiencia cardíaca avanzada, y claramente evolucionan a un peor pronóstico. También hay que tener en cuenta que los diuréticos no son drogas inocuas. Lo que hacen es activar el sistema neurohormonal, y eso tiene que ver con la congestión que tenga el paciente. Si el paciente está congestivo, lo que hace el diurético es mejorar la clase funcional, y alivia la sobrecarga del paciente, inhibiendo a este sistema neurohormonal. Pero lo contrario, si el paciente no está congestivo, lo que va a hacer es empeorar el pronóstico del paciente, y activar más al sistema neurohormonal. Entonces son drogas que hay que utilizarlas con cuidado, porque deben ser específicamente utilizadas en aquellos pacientes que tengan grado de congestión, sino lo que vamos a hacer es empeorar su función cardíaca, y empeorar su función renal. Entonces, tener en cuenta que también al activar el sistema neurohormonal, vamos a estar activando el sistema nervioso simpático, y el sistema renina-agiotensina-aldosterona, perpetuando así la progresión de la insuficiencia cardíaca. Los principales efectos adversos que tienen los diuréticos son el desequilibrio hidroelectrolítico, van a aumentar la hiperuricemia, y eso puede desencadenar episodios de gota en el paciente, principalmente la hidroclorotiazida. Pueden evolucionar los pacientes con hipovolemia, y eso provocar hipotensión, y que sean desencadenantes de internaciones, deterioro de la función renal, alteraciones metabólicas, y principalmente activación neurohormonal con la perpetuación de la progresión de la insuficiencia cardíaca. Entonces, como base, evitar dosis excesivas, ser cuidadosos, y tener un control estricto en consultorio del ionograma, la función renal, y las principales manifestaciones metabólicas que tenga el paciente. Hay también una resistencia a los diuréticos, que se da por múltiples mecanismos, en los cuales tenemos que estar muy atentos en el consultorio, principalmente cuando debemos descartar, antes de pensar en una resistencia a los diuréticos, descartar que el paciente esté tomando la medicación, y que haga la dieta, porque muchas veces, nosotros hacemos tratamiento médico completo, en un paciente con una insuficiencia cardíaca avanzada, diuréticos en dosis máxima, y el paciente continúa con signos de congestión, entonces, primeramente descartar que esté tomando la medicación, repito, y que no esté consumiendo dosis elevadas de sal. Después de esto, sí, empezar a descartar mala absorción, como sabemos, los pacientes con insuficiencia cardíaca van a tener un aumento del perímetro abdominal, que eso va a generar una dificultad en la absorción, con respecto a nivel abdominal y gástrico, puede ser provocado también por una hipoperfusión renal, por pacientes que tengan hipoalbuminemia, que esto también es marcador pronóstico, los pacientes con hipoalbuminemia tienen resistencia generalmente a los diuréticos, puede generar más acidosis, porque los diuréticos a nivel de los tubulos renales compiten con los principales metabolitos, generando más acidosis al paciente, con un aumento de reabsorción de sodio, y una hipertrofia del tubulo distal, justamente por estimulación continua. Entonces, tener en cuenta también que muchos pacientes pueden llegar a tener esta resistencia. Otra cosa a tener en cuenta es que tenemos que tener en mente que los regímenes que vamos a utilizar en los pacientes deben ser flexibles, siempre el empleo de la dosis va a ser variable de acuerdo al paciente, de acuerdo a la ingesta, de acuerdo al grado de congestión y las circunstancias del paciente, si realmente cumple la medicación, y si somos, digamos, y actuamos de esta manera, la influencia de los diuréticos va a ser favorable para la evolución de nuestros pacientes. Las recomendaciones que hay principalmente a nivel de la guía europea, los diuréticos están recomendados para mejorar principalmente la sintomatología y la capacidad del ejercicio de los pacientes con signos y síntomas de congestión. Esa es la principal indicación. Y se debe considerar la administración de diuréticos para reducir el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca en pacientes con signos y síntomas de congestión. Van a ver que el mejor manejo quizás de los diuréticos es justamente, nos va a llevar a una disminución de la internación de nuestros pacientes. Bueno, vamos a hablar de otra de las drogas que también utilizamos en insuficiencia cardíaca, la digoxina. Prácticamente el empleo en la actualidad es muy disminuido. La digoxina actúa a través de la inhibición de la sodio-potasio-TPASA favoreciendo la entrada de calcio al interior del miocito y con esto genera efectos hemodinámicos como incremento de la presión arterial, disminución de la presión capilar pulmonar y una mejoría de los parámetros eyectivos. Sus efectos fundamentales son la restauración del estado neurohormonal del paciente ya que actúa como antisimpático, antisistema nervioso simpático restaurando la función de los varorreceptores carotidios con lo que inhibe el tono simpático central, también es magomimética directa y tiene la capacidad de disminuir la actividad del sistema reina angiotensina incrementando la liberación de los factores natriuréticos atriales. Con todo esto decimos, wow, la digoxina la verdad que tiene muchísimos beneficios porque no la estamos utilizando. y también vemos a nivel renal tiene un importante efecto natriurético que mejora incluso la calidad de vida y la clase funcional de los pacientes. El estudio DIC fue un estudio que evaluó los beneficios de la digoxina con un N muy grande de pacientes con una edad promedio de 63 años y lo que se vio que principalmente en este estudio la digoxina lo que hizo fue disminuir el grado de arritmias y las hospitalizaciones que ocurrieron en los pacientes. No así disminuyendo la mortalidad por cualquier causa ni la mortalidad por causa cardíaca. Entonces, más que nada los beneficios están dados a disminuir digamos las hospitalizaciones y quizás las intercurrencias por las arritmias. El efecto en sí fue un efecto final neutro del estudio y podemos decir que la digoxina a su vez tiene muchos efectos adversos es una droga proarrítmica puede provocar arritmias tanto supraventriculares ventriculares mucha sintomatología a nivel gastrointestinal como náuseas, vómitos visión borrosa analos, confusión y todos estos todos estos efectos adversos son asociados a la digoxinemia que tenga el paciente principalmente por encima de uno. La realidad es que han llegado muchas drogas nuevas a actuar todos sobre el sistema neurohormonal que la digoxina fue quedando cada vez más atrás por su difícil manejo y quizás porque también tenemos pacientes muy añosos en los cuales los valores de digoxinemia aumentaban los efectos adversos lo que hace que elijamos otras drogas en la práctica habitual. También se debe tener en cuenta que las principales indicaciones en las cuales todavía vemos algunos pacientes en los pacientes que tienen ritmo sin usar con una insuficiencia cardíaca con fracción reducida sintomática principalmente para reducir el riesgo de hospitalizaciones tanto por insuficiencia cardíaca como por otras causas y también en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción reducida que sean sintomáticos y que tengan fibrilación auricular pueden ser de gran utilidad porque también ayudan a reducir esta respuesta ventricular rápida y se recomienda también como una importante aplicación terapéutica en este tipo específico de pacientes lo que sí el rango digamos el rango de digoxinemia es muy es muy escaso tenemos entre 0.5 a 0.9 para mantener al paciente para no tener ningún grado de efecto adverso tener en cuenta que no tenga grado de afectación en la función renal entonces son muchos parámetros a tener en cuenta una droga que fue en su tiempo muy prometedora pero la realidad es que en la actualidad hay otras drogas que tienen menores efectos adversos con igual o mejor perfil en cuanto a disminuir la respuesta neurohormonal ahora vamos a hablar disculpen si por ahí voy muy rápido porque si no se va a hacer muy largo vamos a hablar de anticoagulantes y aspirina la insuficiencia cardíaca de por sí es una entidad que es muy protrombótica trombogénica con muchos riesgos de eventos y estos eventos trombombólicos lo que pueden hacer es dilatación de las cavidades pueden provocar trastornos de la mutilidad anormalidades anormalidades reológicas y alteraciones en la coagulación más activación neurohormonal difunción endotelial y anomalías plaquetarias entonces todos estos efectos trombóticos pueden a su vez aumentar y perpetuar más la insuficiencia cardíaca y aumentar la mortalidad en los pacientes hubo un estudio que se hizo con la warfarina versus aspirina en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción reducida lo que se encontró en estos pacientes que fueron principalmente pacientes de arritmo sinusal con una fracción de eyección menor al 35% con puntos finales primarios de muerte ACV isquémico y muerte cerebral con un seguimiento a 3.5 años lo que determinó el estudio es que no hubo diferencias significativas entre ambos grupos o sea utilizar warfarina o aspirina para los pacientes no había diferencia significativa en cuanto a la disminución del riesgo trombótico y a más de 4 años lo único que se ve a favor de la warfarina es una diferencia significativa entonces a largo plazo y principalmente con la disminución de ACV isquémico pero también no fueron no fue un estudio muy significativo con respecto a esto lo que no justificó la anticoagulación de rutina en pacientes que tengan una baja función ventricular izquierda al ritmo sinusal entonces no hubo ningún estudio que fue suficiente para que tomemos esa conducta entonces ¿cuáles son las indicaciones específicas de anticoagulación en pacientes con insuficiencia cardíaca tanto los antivitamina K como la warfarina la senocumarol y los que llamamos nuevos anticoagulantes o anticoagulantes indirectos no deben que son los que no deben utilizarse con prótesis valvulares mecánicas o estenosis mitral porque no hay estudios que lo avalen va a ser principalmente en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción reducida que presenten fibrilación auricular ya sea paroxística permanente o persistente y que tengan factores de riesgo edad sobrepeso función renal y según la tolerancia que tengan los pacientes y la interacción medicamentosa que tengan y la capacidad de poder hacerse controles entonces está indicada en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción reducida pero que presenten asociada una fibrilación auricular o bien pacientes con antecedentes de alguna embolia sistémica que tengan por ejemplo antecedentes de trombos a nivel ventricular o algún tipo de trombosis por lo que deban ser anticoagulados no se recomienda entonces la anticoagulación en pacientes que tengan una insuficiencia cardíaca con fracción reducida crónica y que no tengan FA o algún antecedente trombombólico previo o una evidencia de una fuente cardioembólica lo mismo pasa con la aspirina se vio que la utilización de aspirina indiscriminadamente en pacientes con insuficiencia cardíaca aumenta incluso el riesgo de descompensación por lo que no se debe indicar en forma sistémica a todos los pacientes pero tampoco se debe suspender en los pacientes con enfermedad vascular lo que quiere decir que si tenemos un paciente con antecedentes por ejemplo de infarto agudo de miocardio o paciente antecedente coronario revascularizado y que a su vez tiene una insuficiencia cardíaca crónica con fracción reducida si en esos pacientes hay beneficio en mantener la aspirina pero si no no tienen esos criterios la verdad es que no hay nada que avale utilizar ni anticoagulación ni aspirina Ahora con respecto a las estatinas se hicieron varios estudios con las estatinas tanto en prevención primaria mucha prevención primaria y prevención secundaria que en general excluyeron a los pacientes con insuficiencia cardíaca porque justamente quizás se llevó más a cabo se llevaron más a cabo estos estudios con respecto a pacientes con antecedentes coronarios no se vio específicamente la relación entre las estatinas y la insuficiencia cardíaca lo que sí se vio es que tiene varios efectos favorables en cuanto a pacientes que presentan insuficiencia cardíaca como es anti-haterogénico estabilizador de la placa anti-inflamatorio pro-angiogénico antioxidante anti-hipertrófico con una disminución de los receptores de angiotensina 1 que actúan casi como la que actúan digamos de forma similar que que los ieca y también un importante efecto antiarrítmico justamente porque estabiliza la placa la placa digamos neuroneural pero también se vio importantes efectos desfavorables que es la pérdida del efecto amortiguador del colesterol ¿qué quiere decir esto? la pérdida del efecto amortiguador del colesterol se trata y tiene que ver principalmente cuando el paciente digamos a nivel del tejido digamos gastrointestinal aumenta una permeabilidad intestinal lo que hace es que se liberan muchos lipopolisacáridos que son bacterias a la circulación y lo que hacen las estatinas es que estabilizan esta digamos entrada o esta entrada a la circulación de los lipopolisacáridos y perdón lo que hacen las estatinas es disminuyen el colesterol que el colesterol es el que amortigua esto entonces lo que sucedería es que van a haber más polisacáridos y bacterias a nivel de la circulación lo que esto aumenta la producción de factores de necrosis tumoral y aumenta la inflamación del paciente básicamente eso es un mecanismo por ahí poco conocido pero las estatinas producen eso también hay una reducción de la síntesis de coenzima Q10 lo que hace la coenzima Q10 principalmente son enzimas que estabilizan a las membranas y a las mitocondrias y también una reducción de la síntesis de las selenoproteínas que son también proteínas que lo que provocan son alteraciones a nivel del músculo lo que los principales estudios de las estatinas uno de los principales fue el estudio Gizi el anterior fue el estudio Corona el estudio Gizi lo que hizo fue evaluar la rosubastatina efecto versus digamos placebo en cuanto a la mortalidad del paciente evaluó mortalidad total y mortalidad total y hospitalizaciones cardiovasculares la verdad es que no hubieron diferencias significativas entre los pacientes que tenían insuficiencia cardíaca con el uso específicamente de rosubastatina un efecto neutro que no demostró digamos disminuir ninguno de los headpoints las indicaciones específicas de las estatinas en pacientes con insuficiencia cardíaca es antecedentes de un síndrome coronario agudo es una indicación clase 1 o en pacientes con insuficiencia cardíaca que tengan alguna enfermedad coronaria no están indicados en pacientes con insuficiencia cardíaca que tengan una etiología que no sea isquémica por otro lado se vio también que disminuir ser muy agresivos en cuanto a los niveles de colesterol que buscamos en nuestros pacientes principalmente en insuficiencia cardíaca avanzada aumenta la mortalidad no es lo mismo que un paciente tenga digamos cifras o valores de colesterol que son normales pero porque toma medicación o cifras que sean normales porque digamos ya los tiene así y si nosotros a su vez le damos estatinas para tratar de disminuir aún más esto puede llevar a una progresión incluso de la insuficiencia cardíaca y aumenta la parte de la caquexia cardíaca entonces tener en cuenta que por ahí en los pacientes de insuficiencia cardíaca avanzada con sin etiología digamos coronaria significativa previa se trata de ser un poco más permisivos en cuanto a los niveles de LDL y HDL que tenga el paciente con respecto a los antiarrítmicos se sabe que la insuficiencia cardíaca es un sustrato muy importante para la generación de arritmias ventriculares se sabe que más del 80% de los pacientes presenta extrasístoles ventriculares más del 50% presenta duplas tripletas y se ha visto que el 30% presenta taquicardia ventricular no sostenida en varios estudios donde se evaluaron holters de pacientes se han visto que se hallan en alrededor del 10% pacientes con taquicardia ventricular monomorfa sostenida entonces lo que se ve asociado al incremento del riesgo de muerte súbita del paciente entonces estos medicamentos deben ir asociados al arsenal terapéutico de un paciente con insuficiencia cardíaca y principalmente un paciente que se ve tanto por holter o por electrocardiograma que tiene lo que ya nombramos el arsenal terapéutico es muy restringido en cuanto antiarrítmicos para los pacientes con insuficiencia cardíaca se decide principalmente la utilización de beta bloqueantes o sea antiarrítmicos del grupo 2 y principalmente dentro de los antiarrítmicos del grupo 3 la miadarona es la que ha demostrado mayor beneficio en cuanto a la insuficiencia cardíaca no se deben considerar antiarrítmicos de manera profiláctica para ningún tipo de paciente con insuficiencia cardíaca se ha visto que el mejor antiarrítmico de la insuficiencia cardíaca es que tenga un tratamiento médico completo ¿cuáles son las indicaciones específicas de los antiarrítmicos en pacientes con insuficiencia cardíaca con una FEI reducida con episodios de fibrilación auricular principalmente para reducir la incidencia e inducir a la reversión de la arritmia y mantener en ritmo sinusal luego de una cardioversión por ejemplo o también se podría utilizar antiarrítmicos en pacientes digamos que tienen que tienen implantado un cardiodesfibrilador implantable para reducir los choques en el paciente entonces el tratamiento no es no debe ser de manera profiláctica debe ser bien dirigido principalmente a estos dos tipos de pacientes que les he comentado con respecto a los vasodilatadores en la insuficiencia cardíaca como sabemos hay una vasoconstricción generalizada la activación neurohormonal constante entonces justamente por eso se plantea el uso de vasodilatadores para mejorar se cree que el uso de ellos podría mejorar las condiciones de carga del paciente dentro de los vasodilatadores vemos que están contraindicados principalmente los calcio antagonistas como ser el iltiacem y el verapamilo porque son inotrópicos negativos esto podría incluso aumentar la mortalidad del paciente se ha visto también como otros vasodilatadores el uso de sildenafil pero principalmente en pacientes que tengan antecedentes de dilatación de cavidades derechas y pacientes con hipertensión pulmonar han tenido beneficios en estudios con el uso principalmente mejorando la clase funcional y la calidad de vida los vasodilatadores por ejemplo que más utilizados quizás en la práctica clínica es el dinitrato de isosorbide y la hidralacina juntos y en combinación juntos fueron estudiados mediante varios estudios el dinitrato con su efecto venodilatador y dador de óxido nítrico y la hidralacina también con su efecto vasodilatador con un efecto también antioxidante uno de los principales estudios que demostró una reducción significativa de la mortalidad pero fue en pacientes de raza negra fue el estudio AF que fue el único que ha demostrado que esta asociación pueda mejorar con respecto a la mortalidad la realidad es que en la práctica clínica nuestras indicaciones con respecto a pacientes con insuficiencia cardíaca y FEI reducida es superior en los pacientes que tengan antecedentes de ascendencia afroamericana y que son pacientes que han sido digamos superados por la aplicación de IECA y ARA2 en su indicación de la insuficiencia cardíaca y tienen contraindicado el uso de estos medicamentos o bien que son pacientes que persisten asintomáticos a pesar del tratamiento con dosis óptimas de los mismos y principalmente son pacientes de raza negra entonces prácticamente el uso es restringido a pacientes ya con insuficiencia cardíaca crónica que no responden a los tratamientos más habituales también se los considera en la insuficiencia mitral moderada severa que no puede ser resuelta de manera quirúrgica para mejorar la clase funcional y calidad y calidad de vida presenta contraindicaciones muy específicas como que produce hipotensión sintomática entonces todos los pacientes hipotensos no pueden utilizar el lupus eritematoso sistémico y pacientes con enfermedad renal grave tiene muchos efectos adversos también como artralgias mialgias hipotensión arterial pleuritis pericarditis exantema y bueno un simil lupus entonces en líneas generales son medicamentos que quizás también utilizamos más por separado aunque los estudios los han estudiado juntos muchas veces utilizamos en el contexto de una insuficiencia cardíaca a la hidralacina para ayudar en cuanto a pacientes con hipertensión arterial y fracción de eyección reducida cuando los IECA o ARA2 no logran cumplir digamos no logran cumplir los objetivos de tensión arterial ahí es donde utilizamos hidralacina en la práctica habitual por respecto a la IVA abradina sabemos nosotros que la frecuencia cardíaca tiene una gran importancia en todo este mecanismo de la insuficiencia cardíaca ya que es un marcador independiente de mortalidad incluso en ella se considera que es un marcador también de mayor actividad simpática y que tiene un mayor efecto del etéreo para el paciente los mecanismos por los cuales son perjudiciales la taquicardia es porque provoca un aumento del volumen minuto incrementa la carga hemodinámica aumenta aumento de la presión arterial media aumento del estrés de fricción alteración de la geometría arterial y un aumento del consumo miocárdico de oxígeno entonces esto se traduce también en efectos perjudiciales para el corazón como ser alteraciones de la matriz extracelular pérdida de miocitos depresión de fosfato de alta energía desmanejo del calcio más activación neurohormonal alteración de la función diastólica isquemia dilatación ventricular con más caída de la función y del volumen minuto e insuficiencia mitral entonces todos estos efectos perjudiciales de la taquicardia nos llevan a que tratemos de mantener dentro de lo posible lo más baja la frecuencia cardíaca en pacientes con insuficiencia cardíaca la evabradina es una droga que actúa sobre el nodo sino auricular a nivel de los canales IF que ya estuvimos dando en las clases de anatomía y provoca una disminución de la frecuencia cardíaca ¿por qué? porque disminuye la pendiente de despolarización espontánea en la fase 4 y con esto disminuye la frecuencia cardíaca y disminuye la frecuencia cardíaca a expensas de muy bajas alteraciones a nivel hemodinámica sino que simplemente su mecanismo de acción es electrofisiológico sin repercusiones en el paciente uno de los principales estudios de la evabradina fue el estudio SHIF que lo que hizo fue disminuir la frecuencia cardíaca en pacientes con insuficiencia cardíaca con FEI deteriorada menor al 40% y que tenían una frecuencia cardíaca mayor a 70 y lo que se vio en los endpoints combinados es que disminuyó principalmente las hospitalizaciones y la muerte cardiovascular entonces en pacientes como les dije con insuficiencia cardíaca que tenían ritmo sinusal que eso es lo principal a tener en cuenta con esta medicación y que tenían tratamiento médico óptimo logró tener implicancia significativa en la mortalidad y en las hospitalizaciones ¿Cuáles son las indicaciones específicas de la evabradina? Se encuentra indicada en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción reducida y que presenten ritmo sinusal en el electrocardiograma que persistan con frecuencias mayores a 70 en reposo y que estén bajo tratamiento con dosis máximas de beta bloqueante además de IECA A2 y antagonistas de la endosterona y pacientes que presenten frecuencia cardíaca mayor a 70 en reposo con contraindicaciones absolutas para el tratamiento con beta bloqueante las dosis de titulación son de 5 a 7,5 miligramos dos veces por día siempre se titula primeramente con dosis bajas tiene muchos efectos adversos principalmente gastrointestinales puede producir también alteraciones visuales trastornos psiquiátricos y bradicardia claramente y en pacientes que tengan un aumento de la incidencia de fibrilación auricular debe tratar de suspenderse esta droga aunque hay estudios controvertidos con respecto a eso que después lo podemos charlar bueno que que entonces además de la ibavradina podemos utilizar la otra droga es la trimetacidina la trimetacidina también es una droga que no hay estudios que demuestren resultados significativos con puntos duros de mortalidad o internación que nos orienten a su utilización son drogas que casi en la práctica clínica las utilizamos poco tienen un mecanismo de acción que se relaciona con desviar el metabolismo de la fibra miocárdica de la oxidación que preferencialmente de los ácidos grasos la digamos la desvía a la utilización de glucosa tiene efectos beneficiosos como ser una acción anti-apoptótica anti-inflamatoria principalmente anti-isquémica y mantiene los niveles de ATP intracelular reduce la sobrecarga de calcio y los daños por los radicales libres básicamente no hay estudios que demuestren y no está en ninguna guía de la práctica cardiológica habitual avalado el uso de trimetacidina generalmente se utiliza como coadyuvante con indicaciones muy específicas para la mejoría ventricular y para aliviar los signos de isquemia en pacientes que no pueden ser revascularizados y que están bajo tratamiento médico óptimo o sea que prácticamente no conocemos su beneficio sería más que nada un beneficio aditivo para estos pacientes bueno y después sobre lo que estuvimos hablando en la otra charla voy a ir muy rápido también con esto porque la verdad es una clase bastante larga que pese a todo el arsenal que ya hablamos los muy importantes que hablamos en la clase anterior que son los antagonistas neurohormonales y toda esta batería de medicación que les nombré que va orientada a la sintomatología y a la mejoría de la calidad de vida de los pacientes hoy en día está muy hablado quizás si podemos tener ventaja con otro de los medicamentos que son los inhibidores de la SGLT2 son medicamentos que son principalmente cotransportadores de sodio y glucosa tipo 2 y representan quizás una atractiva posibilidad en el tratamiento de la diabetes tipo 2 pero también más allá del control glucémico y los beneficios que tiene en los pacientes con insuficiencia cardíaca podría también prevenir eventos cardíacos y tratar a la insuficiencia cardíaca y digamos también tener actividad sobre la función renal son muchos los digamos beneficios que se pudieron ver con este medicamento que principalmente fue estudiado en el estudio de Kler que salió un año antes al estudio DAPA ECHIF que salió el año pasado en noviembre el estudio de Kler con la empaglifosina abre el abanico de un nuevo medicamento que quizás como de primera mano fue para el tratamiento de la diabetes pero por la casuística de pacientes que tuvieron se vio que hubieron beneficios a nivel cardiovascular estos beneficios a nivel cardiovascular fueron importantes incluso con disminución de la mortalidad hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y disminución y progresión de la insuficiencia cardíaca también actúa a nivel de la tensión arterial disminuyendo tanto la presión arterial sistólica y se vio una disminución de peso y grasa corporal en estos pacientes a su vez grandes beneficios a nivel metabólico que ya están muy definidos en cuanto a la diabetes digamos a la disminución de la hemoglobina glicosilada también mejorando el perfil lipídico de estos pacientes y su beneficio a nivel renal con disminución de la progresión a nivel renal con una disminución en la albuminuria de estos pacientes y disminución del hiperfiltrado glomerular también que disminuye la inflamación y el estrés oxidativo pero a su vez también como toda droga produce efectos adversos que van de la mano principalmente como tiene un mecanismo de acción a nivel renal provocando glucosuria quizás lo que se ha visto principalmente es entre un 3 a 9% que igualmente es una muy baja cantidad de proporción de pacientes que pueden presentar infecciones urinarias eso es lo principal con respecto a la diabetes descompensación de la diabetes deshidratación porque el paciente pierde mucha cantidad de líquido por eso vamos a ver que una de las indicaciones cuando damos prescribimos este medicamento es recordarle al paciente que mantenga digamos la ingesta de líquido por arriba de los 2 litros y medio esto va a ser para aumentar el filtrado glomerular para que mejore la acción de la droga y también para evitar infecciones y la deshidratación puede provocar hipotensión ortostática y también se han visto casos de carcinoma principalmente a nivel de vejiga pero fueron de muy baja estadística entonces como les dije fue presentado en la New England en noviembre del año pasado es un estudio que principalmente lo que evaluó es el seguimiento y la eficacia de la DAPA glifosina en pacientes con insuficiencia cardíaca y fue reducida independientemente de si eran diabéticos o no lo que se hizo fue se enrolaron 4.744 pacientes con criterios de inclusión muy marcados son pacientes que tenían insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección menor al 40% que estaban sintomáticos que se veía con un PRO-NP mayor a 600 y que hubieran tenido una hospitalización en los últimos 12 meses o sea en el último año con un PRO-NP arriba de 400 y en el caso de que hayan tenido fibrilación auricular arriba de 900 entonces con una distribución muy igualitaria de estos 4.700 pacientes 2.373 y 2.371 fueron randomizados a DAPA glifosina 10 miligramos por día y a placebo y fue un estudio también para para remarcar aleatorizado doble ciego con un Naukan primario que era muerte cardiovascular hospitalizaciones tanto por insuficiencia cardíaca y con Aucan secundarios como muerte cardiovascular y disminución digamos de la función renal lo que se vio es que fue estadísticamente significativo el Aucan primario le dio digamos a la DAPA glifosina una disminución de este Aucan con una P significativa y con respecto a los Aucans secundarios muerte cardiovascular y también digamos afectación a nivel renal disminuida también con este medicamento entonces lo que se vio como conclusión es que la DAPA glifosina versus placebo en asociación digamos con pacientes que tengan una insuficiencia cardíaca con fracción reducida disminuían la mortalidad entonces acá tenemos varias tablas en las cuales por tiempo no las vamos a repasar específicamente pero están como para que las miremos que las principales características de estos pacientes es que eran hombres en su mayoría de 66 años que estaban en insuficiencia cardíaca en clase funcional 2, 3 y 4 la mayoría en clase funcional 2 con una fracción de eyección del 31% lo que se vio es que el BNP estaba muy aumentado tenía alrededor de 1428 de BNP y lo que se vio es que la causa isquémica era aproximadamente del 55% y pacientes que tenían alteración de la función renal en un 66% de todos los pacientes de este estudio eran diabéticos únicamente el 42% y con enfermedad diagnosticada el 45% estas tablas quizás no se pueden evaluar bien pero lo que vemos es que fue acá vamos a ver en las tablas de Kaplan-Meyer que como les dije anteriormente fue significativa la reducción en cuanto al AUCAM primario de mortalidad y hospitalizaciones y también los AUCAM secundarios que fueron que fueron digamos muerte que fueron los repasamos para que lo vean y el AUCAM secundario que fue muerte cardiovascular y digamos alteración de la función renal en todos los AUCAM que se hicieron en este estudio les dio una P significativa entonces lo que nos preguntamos hoy en día es que quizás si estos medicamentos a la larga que hay de beneficios con respecto a la insuficiencia cardíaca hoy lo que se está viendo hace un mes que salió habilitado digamos la venta en Estados Unidos para pacientes no solo diabéticos sino pacientes con fracción de eyección reducida e insuficiencia cardíaca vamos a ver cómo se va a comportar nuestra población con respecto a esto la verdad es que el estudio fue hecho con pacientes que en su mayoría no eran diabéticos y así todo dio una diferencia significativa para muerte cardiovascular esto no es un dato menor entonces sería lo que quedaría para nosotros es evaluar nuevos estudios ya se están realizando están en acción dos estudios que están evaluando justamente que son estudios que se van a hacer en base al estudio DAPA y CHIF para evaluar puntos bien específicos con respecto a esto y también para que nosotros podamos orientarnos en la práctica clínica solo el 10% de los pacientes que fueron enrolados en este estudio estaban utilizando estaban utilizando entre esto entonces ese es otro punto que también se está realizando actualmente un estudio seguramente los vamos a tener dentro de un tiempo para evaluar la eficacia de la utilización de esta droga sumada a toda la batería de drogas que ya hemos hablado entonces acá es donde debemos digamos ponernos a pensar sobre toda la batería de medicación que tenemos y los estadios de desarrollo de la insuficiencia cardíaca ver la mejor terapia para nuestros pacientes acá les voy a dejar un lindo cuadrito que resume de acuerdo a los grados de afectación a nivel cardíaco cómo tenemos que actuar a nivel de la terapia también clases siguientes vamos a ver todas las medidas extraordinarias que se realizan también en un paciente con insuficiencia cardíaca avanzada desde la colocación de dispositivos hasta el trasplante cardíaco inotrópico entonces lo importante es ir evaluando qué cosas van a tener beneficios para nuestros pacientes dentro del tratamiento no farmacológico vamos a hacer muy rápido las medidas específicas que están en prácticamente las tres guías tanto la europea la americana y la de la SAC es principalmente una educación del paciente para que se adhiera al tratamiento el control estricto del peso y contarle al paciente cuáles son los signos que él debe auto evaluarse para evidenciar que tiene congestión también evaluar en estos pacientes tanto una reducción en el peso en todos aquellos que presenten sobrepeso u obesidad eso se hace mediante estrategias específicas que sean valoradas de acuerdo a las características del paciente y para eso se debe realizar un laboratorio un consultorio midiendo principalmente también proteínas ver el grado nutricional que tiene el paciente para implementar una dieta específicamente para él hay mucha controversia con respecto a las dietas hiposódicas no hay ningún estudio que nos diga que la dieta hiposódica disminuye la mortalidad lo que sí disminuye las intercurrencias se ha visto que si los pacientes consumen menos de 2 gramos de sal por día tienen menores intercurrencias o sea hospitalizaciones de su insuficiencia cardíaca la ingesta hídrica imagínense que si la dieta hiposódica no tiene estudios la ingesta hídrica en la insuficiencia cardíaca avanzada tampoco tiene ningún estudio que la vale pero en la práctica clínica habitual en los pacientes de difícil manejo se trata de realizar una restricción hídrica adecuada a cada paciente pero esto siempre y cuando se puede realizar cuando uno ya conoce al paciente no se puede realizar con una sola visita al cardiólogo en consultorio tenemos que hacer un seguimiento para evaluar cuál es la mejor cantidad de líquido que podemos restringir también la moderada ingesta de alcohol abstinencia al alcohol en los casos de la miocardiopatía etílica cesación tabáquica poder orientar al paciente a que vaya con su consultorio de cesación tabáquica la vacunación algo muy importante que nos solemos olvidar cuando hacemos consultorio pacientes con insuficiencia cardíaca indicar la vacunación de la antineumocóxica y antigripal el antigripal debe ser anual y la antineumocóxica de acuerdo al tipo debe ser cada un año y cada cinco años y con respecto a la actividad física debe ser aeróbica regular en pacientes que estén estables si no lo que se recomienda es en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada orientarlos a la rehabilitación cardiovascular quizás nosotros no estamos muy habituados a la rehabilitación cardiovascular pero es un servicio dentro de la cardiología que debería funcionar para todos estos pacientes con insuficiencia cardíaca en el cual se evalúa el grado de actividad física que puede realizar de acuerdo y orientado digamos y con seguimiento de los profesores y del médico profesores de educación física para que no tenga impacto sobre el paciente si que tenga beneficios hay estudios realizados que la rehabilitación cardiovascular disminuye la mortalidad de los pacientes con insuficiencia cardíaca reducida y bueno y un verdadero programa de manejo de la insuficiencia cardíaca un tratamiento interdisciplinario con la familia con el médico y con todas las especialidades que atañan al paciente para de esta manera hacer que de esta manera hacer que el beneficio sea mayor digamos y no se recomienda el uso digamos de servo ventilación adaptativa esto se refiere a pacientes que tengan apnea obstructiva de sueño y con insuficiencia cardíaca con fracción reducida tienen que ser las indicaciones muy precisas para indicar digamos todo lo que sea CIPAP para uso diario digamos y también hay un montón de drogas que no se deben utilizar y que eso tenemos que tener muy presente en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción reducida bueno eso es todo creo que hay mucho para hablar sobre esto pero en líneas generales es básicamente lo que les digo lo importante es evaluar al paciente y tener un seguimiento estricto del mismo muchas gracias